hola qué tal amigos cómo están bueno pues ahora sí podemos hacer esta clase en donde voy a tratar sobre el tema de los bajos cómo tocar con las dos manos cómo hacer pues independencia en las dos manos es un poco triste ver que pues la mayoría de los que tocan acordeón de botones no utilizan los bajos y bueno no los juzgo esto pues se ha dado más bien de a partir de una tradición que se ha ido forjando en la música norteña o sea cuando recién llegó el acordeón aquí a méxico pues los acordeonistas si tocaban con las dos manos el señor antonio tanguma e incluso juan villarreal que también todavía él toca con los bajos cuando toca solo el acordeón lo hace con los bajos y todo pero bueno se fue estilando esto de meter más instrumentos ya el contrabajo el bajo sexto y demás entonces esto pues de alguna manera fue haciendo ya un poquito más dependientes a los acordeonistas de estos instrumentos entonces decían bueno y si yo ya tengo la armonía del bajo y del del bajo sexto pues entonces ya no toco la mano izquierda no ya nada más toco la melodía y entonces ya llegó incluso un punto en donde los fabricantes de acordeones pues le quitaron simplemente el sistema de los bajos ya los los acordeones de gama alta pues ya vienen sin este sistema o sea vienen los botones pero ya sin este sistema si tú quieres que le pongan los bajos y los acordes pues ya tendrías que pagar una cantidad extra bueno pues así son las cosas no incluso hubo una una marca de acordeones que le quitó los botones él si ya nada más le puso aquí una pues una válvula de escape no para hacer las veces como cuando ustedes ya le quitan aquí los el sistema de los bajos los burros como le llaman pues ya cerrar así con toda la mano no pues tienes en lugar de una válvula de aire nada más tienes 12 y cierras más rápido y eso entonces bueno sí creo que es importante que todos aquellos que tienen los bajos pues aprendan a usarlos no es fácil la verdad yo creo que también por eso se los quitan porque no es sencillo tocar con las dos manos requieres de mucha coordinación y con eso tampoco quiero decir que los que no tocan con los bajos sean malos al contrario sea mi respeto es para toda la gente que toca acordeón de botones porque hay unas gentes en verdad virtuosas que yo me quedo boquiabierto cada vez que los escucho tienen una gran habilidad pero una súper habilidad para tocar con la pura mano derecha pero bueno como decía el buen amigo antonio tanguma junior pues si tú tocas con los bajos desarrollas otro tipo de habilidades desarrollas habilidades que de pronto pues con la pura mano derecha no la puedes desarrollar además de que también cuidas mucho tu acordeón o sea porque al tocar distribuyendo la potencia del aire en las dos manos pues cuidas más las voces de tu acordeón con decirles que bueno yo la verdad es que en los más de 10 años que llevo como acordeonista jamás jamás he roto una voz he escuchado pues por ahí muchos amigos muchos conocidos que pues casi casi le cambian voces cada mes al acordeón y bueno es porque están toque y toque eso sí pero también es porque pues todo el peso cae aquí verdad entonces se les rompen las voces así de volada y a mí hace mucho que no más bien nunca se me ha roto una voz nunca he tenido que llevar a reparar mi acordeón porque se me haya roto una voz por fortuna esperemos que no sea la de malas en este tiempo no bueno en fin vamos a comenzar con la clase voy a dar algunos ejercicios algunos ejercicios para que ustedes puedan ir empezando así desde lo más básico y luego poco a poco hacer algo más complejo también voy a tocar algo aquí en este en esta clase entonces bueno pues muchas gracias a todos los que se están uniendo aquí a la clase y vamos vamos a comenzar sobre todo vamos a abordar en esta clase el tema de la polca sin la polca que es un ritmo pues bastante tocado en acordeón de botones entonces vean el primer ejercicio que yo les pongo a mis alumnos que quieren aprender a tocar con bajos es uno muy sencillito si ustedes recordarán también ya en mis cursos los que ya estén incluidos en mis cursos de acordeón en el curso acordeón diatónico desde cero pues les dejo un ejercicio de digitación que es este a ver si lo recuerdan también es que me parece que alguna vez lo puse por aquí libre es este ejercicio así que es ir haciendo el arpegio sobre toda la hilera no de soldo fa en este caso que tengo un acordeón de sol pero igual ahorita voy a tomar también agarrar el acordeón de fa para que vean pues que es lo mismo sea cuando se trata de este tipo de ejercicios técnicos da exactamente lo mismo pues tener acordeón de sol de fa de mi porque pues aquí yo voy más bien por digitaciones de acuerdo entonces el ejercicio que damos es este este va a ser el ejercicio para la mano derecha para la izquierda lo que yo voy a ir haciendo es esto el ritmo de polca que en este caso el ritmo de polca está conformado por un bajo principal un acorde un bajo secundario y nuevamente el acorde y ese es el ritmo de polca este es muy sencillo de tocar si ustedes lo intentan no van a tener ningún problema los dedos que uso yo para este par de botones es el dedo 3 y 2 3 y 2 así ok otra cosa que tal vez me está saltando es que cada par de botones de aquí está asociada o están asociados perdón con una hilera con la hilera de acá en este caso por tratarse un acordeón sol do fa tengo sol do y fa y lo mismo acá tengo este par que representan al sol mayor sol y sol mayor luego tengo este par de aquí que representan al do y do mayor do y tengo el par de abajo que son el fa y fa mayor entonces cerrando estas este par de botones se asocian con esta hilera este otro par con la de en medio y el par de abajo con esta hilera de acá si sol do y fa de ahí viene pues el nombre del acordeón un acordeón de sol un acordeón de fa un acordeón de mi su nombre completo es más bien por las hileras que tenemos aquí cerrando sol do y fa o fa si bemol mi bemol o mi la re etcétera bien entonces bueno aquí la idea en el primer ejercicio es este tocar este esta digitación dos tres cuatro cinco ok mientras que aquí hago el ritmo de polca sí y nota por nota es decir este este botón con este bajo luego este con el acorde este con el bajo secundario y este con el acorde nuevamente así esta es la idea primero controlar el ejercicio si quienes nunca han tocado con bajos pues muchos van a sufrir demasiado con este pero inténtenlo yo creo que si lo intentan lo hacen de manera metódica les puede salir perfectamente sin ningún problema ok entonces una vez que ya hayan controlado este movimiento así dos tres cuatro cinco dos tres cuatro cinco ya pueden ir recorriendo aquí de este lado los dedos como el ejercicio de digitación así de esta manera bien entonces dos tres cuatro cinco y avanzo dos tres cuatro cinco y así sucesivamente en un acordeón de botones de 31 botones ustedes pueden hacer hasta seis repeticiones así uno dos tres cuatro cinco y seis bien entonces hasta ahí les da y luego la idea es que también lo hagan regresando es decir con la digitación al revés cinco cuatro tres dos uno perdón cinco cuatro tres dos así cinco cuatro tres dos entonces yo también les aconsejo que primero dominen el movimiento sin avanzar así vean con los mismos botones bien entonces ya lo hacen así hasta que lo dominen una vez que lo tengan controlado entonces ya pueden ir avanzando vean igual seis tres cuatro cinco seis entonces poco a poco lo que tendrán que ir haciendo ustedes es ir subiendo velocidad pero lo primero antes de querer subir velocidad es que les salga que les salga muy clarito que les salga bien que no haya errores muy lento y luego ya que que lo tengan así entonces ya pueden ir subiendo de velocidad lo mismo vamos a hacer ahora con esta hilera ok si ahora el movimiento para los acordes sería acá bajos y acordes en do serían estos tres botones vean entonces bajo principal acorde bajo secundario acorde si así con de dos cuatro tres dos tres muy bien entonces otra vez bajo principal acorde bajo secundario acorde igual pueden probar porque pues acá en la mano izquierda es nuevo entonces podrían primero intentar controlar el movimiento así sin avanzar bien ya teniendo esto entonces avanzamos uno aquí da hasta siete dos tres cuatro cinco seis siete bien lo mismo al regreso primero lo controlan y luego ya avanzan uno dos tres cuatro cinco seis siete bien bien de igual forma lo vamos a hacer en esta última hilera que sería en la hilera de fa el movimiento en los dedos acá es exactamente la misma voy con estos tres botones cuatro tres dos tres así bien entonces tocamos uno dos tres cuatro cinco seis siete siete no eran seis nada más no siete y de regreso uno dos tres cuatro cinco seis bien entonces este es el ejercicio más básico que yo les propongo para que ustedes vayan independizando las manos y para que vayan entendiendo cuál es su funcionamiento del ritmo de polka sí ahora lo que van a hacer ustedes una vez que ya pasen por este proceso de limpiarlo de que todos sus dedos estén en el lugar correcto que no se equivoquen y demás podrían ir subiendo velocidad este nivel este nivel que estoy haciendo ahorita que es uno contra uno una nota aquí y una nota acá es no es para la velocidad es más bien para el control de los dedos es para que ustedes asimilen el ejercicio ok si le pueden subir velocidad pero bueno tampoco va a ser gran cosa dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis si obviamente que si lo hacen lento no les va a alcanzar el aire entonces pueden hacer por mitad es nada más uno dos tres cuatro cinco seis si yo quiero avanzar uno dos tres cuatro cinco seis casi pero no alcanzó no porque está muy lento entonces ustedes pueden distribuir ahí abren para empezar cerrando la parte ascendente es decir hacia los agudos vuelven a abrir para empezar la parte descendente es decir hacia los graves tres bueno entonces lo siguiente que vamos a hacer es este ejercicio pero ahora doblando el número de notas aquí en la mano derecha ok es decir tocando dos de aquí contra una de acá si ya no lo voy a explicar tan a detalle la idea es que este ritmo se mantiene este ritmo se mantiene todo el tiempo lo único que cambia es que acá voy a tocar dos notas entonces toque toda la célula digamos solamente en bajo acorde ram pam 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 skincare ya no hice lo cuatro antes era ram pam 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 ahora fue ram pam 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 y nada más así entonces en el siguiente ya me toca con bajo secundario y otra vez principal y así lo mismo al regreso 1, 2, 3, 4, 5, 6 listo y entonces igual aquí en do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otra vez cerrando, regresando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 así, lo mismo para Fa y entonces este ejercicio si ya da como para más velocidad ya no es tan lento porque digamos la primera parte fue para asimilar para asimilar notas, para que el ejercicio quedara muy comprendido este nivel rítmico ya es para generar un poquito más de velocidad vamos a hacerlo aquí en Fa 1, 2, 3, 4, 5, 6 así, ok, en do 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok, y lo mismo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces mi sugerencia es que ustedes practiquen de esta forma primero con el primer nivel rítmico que es 1 contra 1 luego ya 2 contra 2 incluso podrían intentarlo en 4 contra 1 a ver que pasa esa podría ser otra posibilidad ya una vez que dominen el anterior pues 4 contra 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ese no es tan usual porque entonces quedaría muy lento acá y demasiado rítmico pero como ejercicio uno lo puede intentar ¿de acuerdo? bueno, pues entonces ahora sí vamos a tocar una pieza las polcas pues llevan siempre esta estructura ok, este ritmo aquí ya sea abriendo o cerrando no importa entonces lo más importante con estos ejercicios es como tratar de que la mano izquierda lleve este ostinato el ritmo se conoce como ostinato es decir que nunca cambia todo el tiempo lleva la misma estructura entonces la idea es controlar ese ostinato ya una vez que tengo el ostinato entonces puedo digamos concentrarme más en la mano derecha bueno, pues ahora vamos a tocar esta polca la polca de Evangelina una de las más famosas incluso a nivel mundial del señor Antonio Tanguma Guajardo bueno, con todos mis respetos para él y por supuesto para su nieto Antonio Tanguma Junior saludos también para él y bueno, aquí la idea es que vean como en una polca llevamos esta estructura la que ya explicábamos en los bajos acá pues es una melodía pero la estructura es exactamente la misma aquí cuando hago los bajos en cualquiera de las posiciones que ya vimos es para que lo miren entonces vamos a ver Evangelina ¡Gracias! 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 Ok, ahí está esa polca famosísima yo leí en un libro que me mandó una amiga de Monterrey una anécdota de esta polka donde me parece que en un programa de radio en Europa, en Alemania hicieron un concurso para ver qué polka ganaban sin decir los nombres incluso compitió con una de las polkas más famosas de Alemania que es la del barrilito de cerveza y así entre varias polkas para que la gente votara por su favorita y cuál creen que ganó esta, la de Evangelina súper, súper polka bueno, voy a cambiar ahora de acordeón hacia el acordeón de Fa para explicar algunas cosas muy bien, entonces como como ya lo dije no importa si su acordeón está en Fa está en Mi está en cinco letras está donde sea ustedes pueden hacer estos ejercicios perfectamente una cosa que bueno como ustedes saben ya tengo ahí mi curso acordeón diatónico desde cero y originalmente está explicado con un acordeón de Sol y la mayoría de mis alumnos pues tienen entre acordeón de Sol acordeón de Fa acordeón de Mi y lo han podido seguir perfectamente sin ningún problema algunos si me han dicho oye es que el mío está en Fa y pues como que me confundo un poco puede ser un poco confuso al principio pero si ustedes se esfuerzan la verdad es que se dan cuenta que da lo mismo tener el acordeón de Fa o el de Mi la idea es que ustedes aprendan a pues a identificar qué acordes o qué escalas o qué notas pueden dar en en cualquiera uno de los cualquiera de estos acordeones perdón ¿de acuerdo? entonces para eso hago esto que de hecho ya también subí una sección exclusiva ahí de escalas en Fa mayor escalas diatónicas tanto las básicas como las extendidas para que ustedes ya ya las puedan ver ahí los que ya están inscritos en mi curso y los que no pues bueno anímense porque ahí ya está cargada la sección también para acordeón de Fa y poco a poco voy a ir subiendo lo de terceras y sextas para acordeón de Fa bueno entonces un ejercicio acá que también les recomiendo mucho es trabajar ya cerrando y abriendo ahorita pues solamente hicimos el que es cerrando ¿no? pero ¿qué pasa? cuando ya tengo este tipo de polcas en donde toco cerrando y abriendo es inevitable ¿no? lo tengo que hacer entonces bueno el ejercicio que yo propongo para ir controlando esa parte es tocar igual un arpegio acá cerrando en primer grado y un arpegio en el quinto grado que sería este ¿sí? ok entonces primer grado quinto grado esta es una ventaja que nos da el acordeón de botones diatónico que cerrando en este par de botones tengo primer grado por ejemplo ya ahora estoy en acordeón de Fa entonces esto es Fa mayor y abriendo esos mismos botones me dan su quinto grado ¿cuál es el quinto grado? Fa, Sol, La, Si, Do entonces Do mayor entonces hago la misma estructura en los bajos al abrir simplemente cambio de acorde al quinto grado es decir Fa mayor y Do mayor ¿va? entonces eso es lo que nos facilita aquí también un poco en el acordeón de botones y bueno ¿qué hacemos acá? aquí sí tenemos que formarlo primer grado pues ya saben que es cerrando y el quinto grado ese sí lo tengo que formar que sería este Do, Mi, Natural, Sol y otra vez el Do ¿sí? con estos botones así entonces si yo hago esto armoniza perfectamente yo sugiero que hagan esto muy lento primero si quieren igual podrían hacer el primer nivel un, un, dos, tres, cuatro es decir una nota contra una nota y luego abriendo igual perdón es aquí y otra vez y otra vez bien después ya que lo tengan controlado entonces ya podemos hacer dos notas contra dos contra una nota de acá así un, dos, tres, cuatro y abriendo uno, dos, tres, cuatro y otra vez uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro y aquí la característica otra muy importante cuando tocamos polcas es que cuando yo cierro si empiezo en bajo principal pero cuando abro es decir quinto grado empiezo en el bajo secundario empiezo en el de aquí arriba ¿sí? eso es una característica muy, muy usual ahí en las polcas que siempre cuando cambio al quinto grado empiezo con el con el bajo secundario aguas que ahí están poniendo un gas me parece entonces así si incluso lo hace el contrabajo cuando van al quinto grado en lugar de empezar en la nota fundamental empiezan en su bajo secundario ¿bien? entonces cerrando bajo principal abriendo bajo secundario y luego ya el principal ¿bien? lo mismo cuando voy a esta hilera aquí vean aquí tengo mi do y abriendo tengo este el sol aquí entonces cerrando y abriendo entonces en este caso más bien sería si bemol mayor porque estamos en acordeón de fa entonces si bemol mayor cerrando su quinto grado que sería entonces fa mayor ¿bien? y entonces hago el mismo ejercicio uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro otra vez uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro tres y así bien y lo mismo acá si cierro empiezo un bajo secundario bajo principal lo siento y cuando abro empiezo un bajo secundario Bien, lo mismo aquí Pero aquí sí tengo que cambiar la digitación en la mano derecha A la izquierda, pues no cambia, vean Es igualita Pero aquí sí tengo que cambiar Pues ya no tengo otra hilera Para poder hacer la misma posición abriendo Cerrando no pasa nada A ver qué acorde es este, si me pueden decir Sí, exactamente es acorde de mi bemol Estamos en acordeón de fa Sí, pero cuando abro ya tengo que cambiar ¿Cuál sería el quinto grado del acorde de mi bemol mayor? Mi, fa, sol, la, si bemol Ok, entonces si bemol El si bemol lo voy a hacer en esta posición Aquí Empezando en la primera inversión Que sería re, fa, si bemol Y otra vez re Y entonces hago esto Otra vez De acuerdo Entonces cerrando, ya saben Un, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ahí está Entonces practicar este ejercicio En las tres hileras En las tres tonalidades básicas Para que sus dedos se vayan Pues acostumbrando a este tipo de movimientos Y vean Una de las polcas clásicas Que utiliza este tipo de ejercicios Es la de la barranquita También yo suelo ponérselo A mis alumnos Suelo ponerles a tocar esta polga Porque es muy didáctica Porque no está tan difícil Por ejemplo Como en el caso de Evangelina Que ya tiene otro nivel de complejidad Esta, la barranquita Es un poquito más sencilla Bien Y utiliza esto Esto de los arpegios Aquí cerrando Así Se lleva ese ejercicio Y luego abriendo igual Entonces con esta la pueden Pueden ir practicando Este ejercicio perfectamente Esta polca Este instruccional El tutorial Si está completo Ahí en mi curso Acordeón diatónico Desde cero Para los que ya estén inscritos O los que quieran inscribirse Entonces bueno Vamos a tocarla A ver qué tal nos sale Mmm ¡Gracias! ¡Gracias! Listo Bueno ahí está Esta polca Y bueno Hay más ejercicios Que incluso ustedes Se pueden ir Pues inventando Yo creo que Ya cuando uno va teniendo El dominio de los bajos Pues va explorando Qué tipo de ejercicios Se pueden tocar Con el acordeón De botones Es cierto que no todas No todas las polcas Se pueden tocar Por ejemplo Las de Paulino Bernal Pues es imposible Tocarlas con bajos Porque Estos tienen Otro tipo de armonías No son nada más Con el primer Quinto grado Y luego el cuarto No Estos tienen acordes menores Incluso por ahí De pronto Mete algunos acordes Disminuidos Entonces Está más complejo Las polcas De Paulino Bernal Sí son más complejas Armónicamente hablando También estilísticamente hablando Son otro tipo De estilos Entonces No todas las polcas Se pueden tocar Con las dos manos Sin embargo Sí hay una gran cantidad De polcas Incluso huapangos Que se pueden tocar Con las dos manos A ver si Después preparamos Una clase Para hacer Algo exclusivo De huapangos Que también Para tocarlo Con las dos manos Pero bueno Otro ejercicio Por ejemplo Que podrían hacer Es el de Escala mayor Por ejemplo O sea Tratar de acompañar La escala mayor Abriéndole En este caso La de si bemol mayor Para el acordeón de sol Sería la de do mayor Así Ok En este caso Toqué Toda la escala Ascendente Con el si bemol mayor Aquí Igual ritmo de polca Dos contra una Igual Podrían intentarlo Tal vez En uno contra uno También una contra uno Podría funcionar Pero Pues mi idea Es igual Que ya se lance En dos contra uno Y cuando regreso Aquí hago ya una combinación Ya toco el ritmo de polca Aquí en su quinto grado Que sería Fa Pero ya no me alcanza Para hacer todo Vean Si notaron Solamente pude hacer Bajo Principal Acorde Bajo Secundario Y regresé al si bemol Al final Todo el ejercicio Queda Otra vez Así es como queda Este ejercicio Y bueno Pues hay una serie Hay una serie Realmente de ejercicios Que pueden hacer Con las dos manos Pero No los quiero Abrumar tampoco Creo que con esto Es suficiente Para que ustedes Puedan practicar Un buen rato en casa Que se vayan Acostumbrando A tocar así En mi curso Yo si manejo Este aspecto De los bajos Así que para todos Aquellos que estén Interesados en si Aprender con bajos Bueno pues También pueden inscribirse A mi curso Acordeón diatónico Desde cero Recuerden que aquí Les dejo el enlace Y bueno Ya me quiero despedir Ahora si con una Un Esto es un chotis Este ya no es polca ¿Saben cuál es la diferencia Entre polca y chotis? Bueno La diferencia está en el ritmo ¿Sí? Y esto igual está en un ritmo Binario Pero más bien cuaternario Mientras que la polca La podemos poner en un Dos cuartos O cuatro octavos Tacata Un Dos Un Dos Un Dos ¿Sí? El chotis si más bien en cuatro cuartos Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Aquí la característica del chotis Es que está acentuado el cuarto tiempo Así Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Es decir Hacemos un bajo Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Un Bajo Dos acordes Y un bajo secundario Es bajo principal Dos acordes Y un bajo principal Así Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Entonces Mientras que en la polca Nunca se unían Nunca estaban dos bajos consecutivos Siempre estaba un Un acorde entre ellos Así Aquí sí O sea el bajo secundario Al bajo secundario Le sigue el bajo principal Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Entonces principal Acorde Acorde Secundario Principal Cuando abren igual pueden empezar con secundario Y luego el principal Así Ok Entonces este ritmo Este estilo Si es un poco más complicado Por la coordinación que deben de tener Así que bueno Esto lo hablaremos ya en algún otro Alguna otra oportunidad Pero bueno Les quiero tocar esta pieza Que se llama El Cerro de la Silla También uno de los chetices Más Más conocidos aquí en México Así que bueno Muchas gracias Y nada Pues les mando saludos a todos Espero que se encuentren súper súper bien Vamos a tocar esta Cerro de la Silla Tres 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 ¡Gracias! 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 Listo, bueno, ahí está. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Les agradezco a todos los que se conectaron, a todos los que han comentado aquí y bueno, pues recuerden que si quieren aprender a tocar el acordeón de botones, está mi curso Acordeón Diatónico desde Cero. ahorita este curso ya tiene más de 140 vídeos totalmente prácticos en donde pueden aprender desde su casa a su propio ritmo y entonces aquí se les dejo el enlace para que se inscriban y cualquier cosa cualquier duda estoy a sus órdenes ahí por mi whatsapp por inbox por la página de internet por donde sea me pueden como me pueden contactar muchas gracias les mando un abrazo a todos hasta luego